¡Suscríbete al canal! Una caricia, una frase de amor, como un regalo llegaste a mí, y sin abrirlo siquiera te perdí. La voz desnuda de la vida me cambió todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor. No tengo nada, nada. Solo una lágrima en mis ojos que te buscan y tú ya no estás. Todo te entregué quizás, por eso te perdí y la vida me cambió. Todo por nada. Tanto esperé lo que nunca llegó, que me pregunto en silencio si es que hago falta. Fui como niño cuando da su amor, que solo espera cariño, nunca un adiós. La voz desnuda de la vida me cambió todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor. No tengo nada. La voz desnuda de la vida me cambió todo por nada. La voz desnuda de la vida. La voz desnuda de la vida. Gracias por ver el video